Vigilia desde las 8 de la noche Él me dio ¿Con qué pagar Este Tan grande amor? Sublime amor Sublime amor El que incluida La cruz mostró Por eso Le Le Amor Porque Él me amó Primero Yo quiero Sentir Lo que Sintió por mí Dando su vida En una En una Cruz Murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor Que jamás Que jamás Olvidaré Cuando Pidiendo Pidiendo Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que tuvo Sublime amor Para mí Por eso Yo Amor Amor Por eso Él me amó Yo quiero Sentir 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 Lo que Él Sintió Por mí Por mí Por mí Por mí Dando su vida En una En una Para todos Para todos los que Aman al Señor De los señores Siempre Habrá Mucha paz Como está Dice Como está Escrito No No pierde La paz Todo aquel Que está En los frutos Del Espíritu Santo Nunca pierde Ni el gozo Ni la paz Ni la paciencia Y a esa es precisamente A la meta A la que se debe De llegar Todo cristiano A la que debe De llegar Todo cristiano Que tiene Mucha paz Es uno de los frutos Del Espíritu Santo Cuando la gente Lo tiene Que tienen Mucha paz Y en el Señor Y en el Señor Hay paz No hay guerra No hay Desramamiento De sangre Gente contra gente Cuando hay paz De Dios El Señor Jesús Le dé Entendimiento A todos los que En este programa Ponen mucha Atención Dios En su misericordia Ya Nos demostró Su paz Que vino Dios tiene Misericordia Y pues La misericordia De Dios Hermanos La gente La desaprovecha Tienen Tienen Un modo De apuntar Apunten Porque el Señor Jesús Está De parte De todos Aquellos Que le ponen Mucha atención A su palabra Mucha atención De modo que el programa El buen camino Sigue adelante Con la ayuda de Dios Su esposa Aquí presentes Estamos presentes Con el único deseo De caminar Derechito Como el Señor Quiere Caminar derechito Enseñarle a la gente A caminar derechito Porque no se puede No se puede Vivir Sin Dios Con una paz Y felicidad Amén El número Que vamos a poner Para este tema De la Primer canto Es el número Diez El número Diez El número Diez Vamos a poner Un precioso canto Que nos habla Del tema Yo estoy contigo Yo estoy contigo Es el título De este tema Es un Pasaje Está en Hechos Dieciocho Diez Para que ustedes Lo vayan viendo Hechos Dieciocho Diez Y en el nombre Que es sobre todo Nombre como está escrito Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos De modo que todo aquel Que quiera salvación En ese poderoso Nombre Lo encuentra Y ya saben ustedes Que el nombre Que es sobre todo Nombre de Jesús Aquí en China En Rusia En Japón Donde ustedes se quieran Jesús es el nombre Más famoso A nivel mundial De todos los tiempos Ya hemos dado Estudio de este tema De tocante Al poderoso nombre Y no hay otro nombre A nivel mundial Y universal Que rebase ese nombre Y si hay alguien Que me conozca Un nombre más grande Que el de Jesús Quiero que me hable Y me lo diga Y me lo diga Y que me lo haga ver Que me lo haga ver No con ocurrencias Con escritura Si hay otro nombre Si hay otro nombre más grande Que el de Jesús Quiero que me lo hagan Y que todo el mundo escuche Que hay otro nombre Más grande Que el de Jesús Porque bajo el cielo Dice la escritura No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos De manera que si usted Quiere salvación Con él la tiene asegurada Vamos a poner Es el preciso canto Que se titula Yo estoy contigo Muy conocido Toda mi vida Se la debo a Jesús Porque él murió En la cruz por mí Yo a mi vida Se la debo a Jesús Porque él murió En la cruz por mí Vida nueva encontré En la cruz de Jesús Perdón un momentito Se cuatro apió el CD No es Pero ahí va Ahí va ya ¡Suscríbete al canal! 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 hermano, yo te ayudo a tomar. Gracias, Señor, porque eres mi amigo y mi hermano. Gracias también, Padre, porque en las buenas y en las malas, Tú me has ayudado con tu amor. Muchas gracias. Gracias. Pero Jesús a mí me ha dicho que estoy contigo en los momentos de tristeza. Esfuércate y ser valiente que estoy contigo en los momentos de dolor. Yo soy la luz que alumbra tu camino. Bás de mi mano yo te ayudo a continuar. Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho que estoy contigo en escasez y en tu enfermedad. Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Bás de mi mano yo te ayudo a continuar. Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Si estás cansado, yo te ayudo a caminar. Yo estoy contigo. Mucha paz, mucha paz tenga todo aquel que ama al Señor, como les repito, para que disfruten este precioso tema, hermanos, les deseo con todo el corazón que el Señor les abra el corazón, porque sí exactamente es lo que Dios hace cuando la gente pone atención. Dios le abrió el corazón a una mujer que estaba atenta a lo que Pablo decía en el libro de los hechos, usted lo encuentra. Y en el mismo libro de los hechos tenemos el arranque de este tema que se titula Yo estoy contigo. El Señor Jesús, estándole hablando, después de que el apóstol Pablo se convirtió, porque era un tremendo perseguidor de los cristianos, Pablo Apóstol fue un tremendo castigador de los creyentes en Jesús. Era perseguidor, a unos mataba, a otros encarcelados, se arrastraba, bueno, era un azote para el pueblo cristiano, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo. Tremendo testimonio de este hombre, porque cuando él iba muy animado a matar cristianos y a seguir arrastrando cristianos y encarcelando, se topó con una luz, tremenda luz que lo dejó ciego. Y al instante que él quedó ciego, ahí oía una poderosa voz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. De manera que todo el que persigue un creyente en Jesús, además se está poniendo contra Jesús, para que le echen lápiz, para que se pongan a penetrar muy profundamente. Todos se le ponen al brinco al nombre del Señor. Entonces, en Hechos 18, 9 y 10, dice así. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, ya una vez que Pablo se había convertido y se convirtió de lleno este hombre. Este hombre no se pensó para convertirse, se metió de lleno, inmediatamente se puso a predicar al poderoso nombre de Jesús, al que él, contra el que él se ponía, hermano, se puso a 100% a todo favor. Por cierto, que mucha gente hasta le tenía miedo, porque si era un perseguidor y de repente lo ven anunciando ese poderoso nombre, imagínense nomás qué tremenda situación tan bonita tuvo ahí el apóstol Pablo. Y aquí el Señor le está dando ánimo, ánimo a que siguiera, a que siguiera adelante, porque lo tenían que perseguir, y después se le volteó el chirrión por el palito, porque lo cargaban seco al apóstol Pablo. Querían matarlo, unos se juramentaron a matarlo, no nomás a callarlo, querían matarlo, porque habían decidido no comer ni beber hasta que lo mataran, y pues yo creo que se murieron de hambre si cumplieron lo que hablaron, porque este hombre, hermano, no lo mataron, los que lo deseaban no lo mataron. Hechos 18, 9, dice, Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá, ninguno, fíjese nomás, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y de esta manera, en esta misma reflexión, en esta ciudad de Houston, y yo no sé hasta dónde, a nivel mundial, Dios tiene pueblo, y todo aquel que cree que Jesús es el Señor humano, tiene que hablar de Jesús, no tiene que callarse jamás, aún contra amenazas, aún contra amenazas de muerte, no tenga miedo. El Señor Jesús está con aquel que invoca su poderoso nombre con una sinceridad, impecable, no tiene que haber nada de hipocresía, es decir, porque si hay quien habla de nombre de Jesús, pero tiene intereses económicos, ahí se lo van a ver con el Señor en el día del juicio, porque andan enchuecando las cosas de Dios para sacarle provecho a la gente ingenua. Dios tiene mucho plan de salvar a la humanidad, toda, pues toda, ese fue todo su plan, de salvar al mundo, por eso murió por el mundo entero, no murió por una religión, ni por una agrupación en especial, él murió por la humanidad, y el apóstol Pablo, hermano, después de que fue tremendo perseguidor, como les repito, se hizo un tremendo predicador, se supone, y todos los que investigan, hermano, se supone que este fue el que más trabajó, y la Biblia lo dice, que predicó más que todos los apóstoles, siendo el que no merecía ni siquiera ser llamado apóstol, ni de chiste, él se consideró el peor de los pecadores, porque persiguió a la iglesia cristiana, de esa manera, el Señor, hermano, se apoya después a este hombre, de tal manera, que le dijo, yo estoy contigo, ninguno te podrá sobre ti la mano, nadie le va a poner la mano a un creyente en Jesús, hasta que Dios lo determine, como a Esteban, lo mataron, mataron a pedradas, el Señor lo entregó a pedradas, de una bola de celosos, que no podían con él, celosos, porque no podían con él, disertaban con él, disputaban con él, como dice la escritura, se daban un cierre con él, pero no podían, ¿por qué? Porque ese hombre tenía toda la presencia de Dios en su corazón, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y nada más era un diácono, y no podían con él, y como no pudieron con él, lo que hicieron fue matarlo, eso fue lo que hicieron, cuáles ofrendas y diezmo le dieron a ese hombre, hermano, ese hombre lo mataron, lo mataron a pedradas, si usted lea el capítulo 7 de los hechos, para que usted, si nunca lo ha sabido, póngase a leerlo, para que vea, ese hombre de Dios fue matado, exactamente, y no tuvo miedo a morirse, se fue con el Señor, eso es lo bonito, lo bonito de un creyente, que sabe en quien creyó, hermanos, no tiene miedo a morirse, ¿por qué? Porque se sabe que se va a ir con su Dios, se va a ir con su Salvador, y exactamente ese es el tema, no tengas miedo, pero desde la antigüedad, vemos también casos, muy reales, a la luz de la escritura, sin quitarle ni ponerle, vamos a darle vuelta aquí, dice Génesis 26, 24, vamos a ver desde la antigüedad, y se le apareció el Señor, Génesis 26, 24, tome nota, y si no tiene, pues trate de grabárselos, y si no lo pueden grabar, porque van manejando, van conduciendo, donde quiera usted se encuentre, no puede apuntar, luego me llama, y le damos hasta un duplicado de este tema, está grabado, se está grabando, en Génesis 26, 24, dice, y se le apareció el Señor, aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, aquí está otra vez, el mismo, el mismo, el mismo asunto, yo estoy contigo, y yo bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham, mi siervo, fíjense bien, ¿a quién está diciendo Dios, a esto? a Isaac, Isaac es el padre de Jacob, y Jacob es el padre, de toda la nación de Israel, de los doce patriarcas, así que ustedes sepan, que la descendencia, de todo Israel, desciende de Abraham, y el Señor, le está diciendo aquí a Isaac, y si bien, se lo voy a releer otra vez, para que lo disfrute, y se le apareció el Señor, aquella noche, aquí en Isaac, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham, mi siervo, ahora, esto aplicado en este tiempo, quien es el que dice, no temas, yo estoy contigo, Jesús, y a todos los que en él, han creído, se van a hacer, se va a hacer una gran descendencia, una gran multiplicación, de creyentes, a nivel mundial, porque, porque, por amor a Cristo Jesús, el Señor hermano, adopta a todos los hombres, que creen en él, todo el que cree en Cristo Jesús, dice bien lo que estoy diciendo, es adoptado, hijo de Dios, como hijo de Dios, usted tiene derecho hermano, de llamarse de la tribu de Judá, porque Jesús es de la tribu de Judá, porque los sacerdotes, nada más eran de la tribu de Leví, uno de los doce patriarcas, de la nación de Israel, eran los que tenían el derecho, de incluso, de recibir los diezmos, y todo, ministrar en el templo, los levitas, pero Jesús vino, y acabó con el sacerdocio levítico, y estableció su sacerdocio, eterno, porque Jesús es de la tribu de Judá, y él nunca, se murió, él vino a servir de oveja, vino a servir de sacerdote, vino a servir de apóstol, él es profeta, él es maestro de maestros, él es juez de vivos y muertos, él es el rey de reyes, él es el señor de señores, él es todo, por eso el que dice, Jesús es mi pastor, nada me faltará, claro que no le falta nada, porque en él está todo, completito, el que está en Jesús está completo, no, no ocupa nada más, porque yo estoy contigo, dice aquí, entonces, si Jesús está con nosotros, desde la antigüedad, en los creyentes antiguos, hasta los de hoy en día, los que tengan que existir, más a mañana o pasado, yo no sé, cuántos Dios tenga determinados, para creer en él, a todos les va a decir lo mismo, yo estoy contigo, pero solamente, tiene que esforzarse, vamos a ir metiendo a la luz de la palabra, en Deuteronomio 31, en 31, en Deuteronomio 31, 6, dice, esfuércese, cobren ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, ¿de quién? dice bien, de los enemigos de Israel, porque el Señor, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará, échale lápiz a esto, Deuteronomio 31, 6, esfuércese, cobren ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, porque el Señor, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará, y aplicado este pasaje, a este tiempo, no le tengan miedo a ningún demonio, no le tengan ningún miedo a los demonios, porque el Señor, estando con un hombre, hermanos, los demonios son los que le tienen miedo a él, y esto es comprobado, el Señor Jesús, estando como hombre, en la tierra, los demonios, se pusieron a temblar, delante de él, sobre todo, el demoniado gadareno, que tenía como mínimo, dos mil demonios, porque eran dos mil marranos, y para todos hubo demonio, este, este caso está real, escrito en la escritura, y el Señor Jesús, hermanos, ese hombre, hermano, nadie lo podía dominar, rompía cadena, estaba tan fuerte ese de esos demonios, que en ese hombre, que nadie lo podía, porque estaba desnudo ese hombre, se paseaba entre los sepulcros, nadie podía sujetarlo, pero cuando los demonios se toparon con Jesús, ahí, se demostró, hermano, quién es Jesús, y los demonios reconocen la canilla, de manera que si los demonios reconocen la canilla, de Jesús, el brazo fuerte de Jesús, y si usted no lo reconoce, usted está peor que el diablo, porque si usted no reconoce, que Jesús es poderoso, para aplacar a los demonios, hermanos, y para aplastarlos, y poner el pie sobre su cabeza, hermanos, entonces, ¿a qué le está tirando usted? Si usted se le pone a abrir, con Jesús, está peor que el diablo, fíjese bien lo que estoy diciendo, el que va contigo, no te va a dejar, ni te va a desamparar, ningún diablo, tiene que amedrentar, que es lo mismo, hacer que se acobarde un creyente en Jesús, no se tiene que acobardar, porque el que va conmigo, humano es más poderoso que los demonios, por eso los demonios, todos se humillaron los demonios, y dijeron a Jesús, sabemos quién eres, Jesús, sabemos quién eres, y has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, ¿qué tienes con nosotros Jesús? y dice nada más, ¿qué tienes con nosotros Jesús? sabemos quién eres, y has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, eso dijeron los demonios en boca del endemoniado, y cuando Jesús les dio chance, de que se guiéramos, porque pidieron irse a los puertos, eso es donde deben andar, los demonios hermanos, en los puercos, y si usted está abrazando demonios hermanos, está en la actitud de puerco, pero los puercos tuvieron todavía ventaja, porque los puercos no soportaron la presencia de los demonios, y jueguen se aventaron en un barranco, hacia el mar, y se ahogaron, entonces usted tenga mucho cuidado, estar abrazando demonios, ahí está, eso está tremendo, porque usted está poniendo, si usted está abrazando demonios, sabiendo quién es Jesús, y usted no le alaba, y no le glorifica, y no le ensalza como él no merece, usted está actuando peor que un diablo, ¿por qué? porque los demonios no soportaron la presencia de los demonios, y ese endemoniado que estaba endemoniado hermanos, quedó tan sanito, quedó libre, se vistió cabal en su juicio, quiso seguir a Jesús, y Jesús le dijo, no, no me sigas ahorita de momento, ve y cuenta los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, eso es lo que debe hacer cada creyente, que ha sido liberado de los demonios, cada creyente, que ha sido liberado de engaños, cada creyente, que se quita de la religiosidad, y se mete a la palabra de Dios, para que sepa lo que está hablando, cada creyente, debe de hacer eso exactamente, debe de meterse, y buscar, buscar la manera de hablarle, a quien Dios le ponga enfrente, qué es lo que Dios ha hecho con usted, que de dónde lo sacó el Señor, de ser drogadicto, de ser borracho, de ser ladrón, de ser estafador, de ser mentiroso, qué de cosas, no hace uno sin Cristo, y sin Dios, entonces usted debe de andarle contando, a quien Dios le ponga enfrente, quién es Jesús, eso es lo que usted debe de hacer, no tiene que andar pensando, en pertenecer a una religión engañosa, no, usted tiene que pertenecer, a ser un verdadero creyente de Jesús, que no sea vergüenza, de llamarse hijo de Dios, por creer en ese nombre, por creer en ese nombre, se tiene el derecho, de ser llamado hijo de Dios, no es, no es otra la razón, para ser adoptado hijo de Dios, más que creer en el nombre de Jesús, esto lo dice ahí, en el santo evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, donde dice, a los suyos vino, y los suyos no recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, de ser hechos hijos de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios, y los hijos de Dios hermanos, los demonios los respetan, y si no los respetan, se sacan la misma, porque lo único que pueden hacer, es quitarle la vida físicamente, como le cortaron la cabeza a Juan Bautista, como le mataron a pedradas a Esteban, y a tantos hombres de Dios, que no me faltaría tiempo, para numerarles tantos hombres de Dios, que han matado a lo largo de todos los tiempos, a los profetas, que les hablaban la verdad, les mataban, a los profetas, que les hablaban la verdad, los aborrecían, los encarcelaban, nunca han sido aceptados, la gente que habla la verdad, pues al mismo Señor Jesús, estando en la condición de hombre, como lo trataron, y usted no se sienta víctima de nadie, porque usted no ha sido, no ha sido más maltratado, que Cristo Jesús, usted no ha sido más maltratado, ni más maltratado, que Cristo Jesús, porque se sienta víctima, no temas, yo estoy contigo, aún en el mismo sufrimiento, aún en los hechos del dolor, en las enfermedades, donde quiera, usted crea que Jesús está ahí, porque usted duda que Él está ahí, entonces, entonces en que Dios ha confiado, que clase de Dios, que piensa que Dios nomás, va a tener a la gente, de florecita por ahí, en un florero, no, si tenemos que, dice un pasaje muy claritamente, y sabemos que todo aquel, todo aquel, que cree en Él, va a padecer persecución, no nomás que uno ya vamos a creer en Él, no, vamos a ser perseguidos, porque está escrito, Cristo dijo, seréis perseguidos en el mundo, por causa de mí, y seréis aborrecidos, entonces, no se sienta mal, cuando usted sea aborrecido, aborrecida, digócese y alabe al Señor, porque eso es, es lo que está escrito, así es que desde tiempos antiguos, ha sido perseguido el creyente, y que es lo que hace con los israelitas, que los se quieren matar, cuando Jesús profetizó, que los israelitas, son la nación de naciones, a nivel universal, no va a haber otra nación, que tenga más poder, que esa nación, si es que vale más, que los que están intentando, ponerse con los israelitas, vale más que se retracten, vale más que se humillen, y humíllensele a Jesús, porque con Él hermano, cuando Él se manifieste, todo Israel va a tener salvación, y la salvación para los gentiles, que somos nosotros, no van a tener ya más oportunidades, yo no sé dónde sacan, que tienen más oportunidades, vale más, si usted está oyendo, que Jesús es el Señor, créalo desde ahorita, humíllesele, y lave sus pecados, invocando su nombre, como le dijo Ananias a Pablo, lave sus pecados, invocando su nombre, porque así está escrito, en Génesis 28, 15, Génesis 28, 15, dice aquí, dice, yo estoy contigo, y te guardaré, por donde quiera que fueres, dice bien, léalo, lea todo el capítulo, para que le agarre sabor, dice aquí, yo estoy contigo, y te guardaré, por donde quiera que fueres, y volveré a traerte, a esta tierra, porque no te dejaré, hasta que haya hecho, lo que he dicho, y lo mismo Señor Jesús, en este tiempo, Él va a cumplir, que va a meter, a sus creyentes, a un cielo nuevo, y una tierra nueva, y Él lo va a cumplir, aunque muchos, en el Antiguo Testamento, padecieron persecución, lea Hebreos capítulo 11, léalo, para que vea, que hombres de fe, mujeres de fe, fueron perseguidos, fueron aburrecidos, fueron odiados, hasta el día de hoy, los siguen odiando, Dios tiene misericordia de la gente, pero la gente, no se tiene misericordia sola, humíllensele a Cristo Jesús, y con Él, tienen salvación asegurada, pero si le anda haciendo el cuento, nomás oyendo, oyendo, y con de nada, le va a servir, nomás oír, tiene que humillarse, doble sus rodillas, arrincónese por ahí, donde usted pueda, arrejólese por ahí, donde esté en el lugar solo, humíllese, doble sus rodillas, ahí pídale al Señor, que le perdone, y Él está dispuesto a perdonar, obviamente, por eso estamos en la tierra, cuando ya uno ya se muere, ahí se acabó la oportunidad, si creíces en Él, ya la hiciste, y si no te juistes, y ya sabes que nada más hay dos lugares, ya lo sabe el mundo entero, y si no lo saben, sépalo que nada más hay dos lugares, no se anden creyendo, que les han inventado un tercer lugar, un tercer lugar no existe, nada más veo yo en el día del juicio, en el capítulo 25 de San Mateo, para el que no sabe, léalo ahí, el Señor tiene más que una mano derecha, y una mano izquierda, y va a haber una multitud a la derecha, y otra a la izquierda, no hay más que dos creencias, o eres incrédulo, o eres creyente, o eres creyente de lengua, o eres creyente verdadero, no hay un tercer lugar, dice así en Deuteronomio 31, 23, y dio orden a José, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, eso es lo que Dios también le dice a usted ahorita, esfuérzese y anímese, no tema seguir a Jesús, porque usted está completamente asegurado con Él, Deuteronomio 31, y 1, 23, dice, y dijo, y dio orden a José, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel, en la tierra que les juré, y yo estaré contigo, ¿quién le dijo Dios eso? A estos hombres antiguos, hermanos del Antiguo Testamento, yo estoy contigo, así es que, hermanos, ocupó el lugar de Moisés, ¿por qué? Dios así lo quiso, que Él lo ocupara, y todo lo que Jesús le dijo a Moisés, hermanos, todo lo que Señor Jesús le dijo a Moisés, hermanos, lo cumplió, a Josué nadie le pudo hacer frente, en todas sus guerras que le hizo, Él ganó las guerras, hermanos, ni una perdió, pero era un hombre esforzado, que no le metió ninguna duda, el diablo, hermanos, a Josué, porque Él estaba bien confiado, bien creyente en Jesús, y todos los que en Él, están confiando hoy en día, también siguen siendo, hermanos, apoyados y respaldados por Jesús, no, Él no va a desamparar, a nadie va a desamparar, en Isaías 41.10, dice así, no temas, porque yo estoy contigo, otra vez, se dice bien, Isaías 41.10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, ¿quién es la diestra de la justicia? Bueno, Cristo Jesús, hermanos, Él es la diestra de la justicia, Él es el que está a la diestra de la justicia de Dios, Él es la justicia manifestada a los hombres, Jesús es la justicia que se manifestó a los hombres, Dios manifestó su justicia a este mundo, trayendo al mismo Señor Jesús hecho carne, hermanos, para que tengan, todos los que en Él tengan confianza, tengan vida eterna asegurada, aquí lo están propietizando, Isaías 43.5, dice, no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré, de todos los rincones de la tierra, hermanos, Señor va a levantar a sus creyentes en el día, en que Él se manifieste, por eso no tengan miedo, no se preocupen, ni siquiera qué comerán, o qué beberán, no se atreve preocupando por eso, hermanos, preocúpese de que usted esté amando a Dios, cada segundo de su existencia en este mundo, hermanos, mientras que tenga usted vida, de eso se debe de preocupar, de que usted esté amando al Señor, que esté correspondiendo, porque hay mucha gente que, por ahí un canto dice, que con qué pagaremos, el inmenso amor, pues si no nos está cobrando, si gratis no lo quieren, si Jesús vendiera, su salvación, con qué le vamos a pagar, nomás medítale eso, con qué vamos a pagar, si no tenemos con qué pagar, ni todo el oro del mundo, pues todo es de Él, el mío es el oro, el mío es la plata, dice Él, las piedras preciosas son de Él, a Él con qué le impresionamos, Él tiene una ciudad de oro puro, donde las calles son de oro, los muros son de puras piedras preciosas, a Dios con qué le vamos a impresionar, con nada le impresionamos, a Él únicamente, lo único que lo anima, hermanos, es que la gente se le humille, que reconozca la grandeza de Él, como un aluconosor, reconoció la grandeza, y se le quitó la mente de bestia, cuando reconoció, que el que hizo los cielos y la tierra, es el que domina, sobre todo el reino de los hombres, entonces, a este, a Naconorosa, le devolvió su entendimiento, cuando reconoció la grandeza, del Todopoderoso, entonces, hasta mejor rey se hizo, cuando ya se hizo creyente, reino, aconoció al rey de Babilonia, así le pasa a usted, no ande con soberbia, porque usted qué tiene, de qué se cree, somos más que polvo, nada más somos polvo, no somos otra cosa, más que puro polvo, de qué se está creyendo, de qué presume, de qué se alardea, de que usted estudió esto, estudió esto, y tiene una gran profesión, y tiene tres, cuatro, cinco profesiones, y eso qué, a Dios no le impresiona a nadie con eso, a Dios le impresiona un corazón contrito y humillado, a Dios le impresiona un corazón contrito y humillado, y a él se no lo desprecia, por eso dice en Isaías 66, el cielo y mi trono y la tierra se ha restrado en mis pies, a mí qué casa me van a edificar, a Dios le pueden hacer una casa del tamaño de todo Houston, y qué, a él no le impresiona con eso, a Dios le impresiona con un corazón contrito y humillado, así lo dice en el Salmo 51, entiendan, Dios no puede ser impresionado con las riquezas hermano, a Dios no le impresiona con eso, porque él es el dueño de todo, así es que vale más que humille su corazón, y reconozca la grandeza de él, reconozca la santidad de Jesús, reconozca que él vuelve a esta tierra a reinar sobre la raza humana, y que cuándo lo va a hacer, yo no sé, pero lo va a hacer, porque él cumple lo que habla, en Jeremías 1.19 dice, y pelearán contra ti, Jeremías 1.19, me dicen, a veces me reclaman que le digo muy recio, Jeremías 1.19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte, échale lápiz, ¿con qué? ¿con qué respaldo contaba Jeremías? Con el Señor nomás, entonces, ¿con qué respaldo debo de contar yo? Con el Señor, y que nadie me quiera, que no me quieran, a mí que me interesa, con que me quiera él, exactamente es lo que debe usted pensar siempre, que me tienen abandonado, que me tengan, a mí ni cosa me hace, ¿por qué? Porque el Señor Jesús, hermano, es que me está conmigo, para librarme de cualquier diablo, que me quiera agüitar, hay gente que se agüita, que cualquier pura vida que le viene, tenga vergüenza, hermano, que se anda agüitando, porque cualquier cosita que le viene, nomás compárese con Cristo Jesús, como les digo, se lo digo cara a cara, y se lo digo aquí, por medio del programa, compárese con Jesús, a mí usted le llega, los sufrimientos que él tuvo, ¿quién se compara con él? Sería ridículo decirlo, nadie hermano, si usted sufre, glorifique al Señor, si usted padece persecución, por causa de la justicia, glorifique al Señor, Jeremías 15, 20, Jeremías 15, 20 dice, y te pondré en este pueblo, por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, ¿por qué? Porque yo soy contigo, para guardarte, y para defenderte, dice el Señor, y de quién me defiende hoy en día, este pasaje, cómo lo aplico hoy en día, de quién me defiende, de la bola de demonios, que se burlan de mí, que se burlen, que me desprecian, que me desprecian, que no me quieren, que no me quieran, si mi padre y mi madre, me abandonan a mí, que el Señor me va a levantar, ¿cuál es el problema? Eso es lo que usted debe tener en mente, que usted se guste de estar con Él, de estarle correspondiendo, a ese amor tan grande, que Él nos tiene, asegúrese de que Dios, esté correspondido, con usted, amándole, pese a todas las luchas, y las pruebas que le vengan, que realmente, si usted las compara, con las de Jesús, se siente muy ridículo, yo me siento ridículo, andarme quejando, por eso, cuando me pregunto, ¿cómo estás de nada? me quejo, y la gente que me conoce, sabe que es la verdad, yo no ando quejando, que me trataron mal, ay que me despreciaron, ay que ya no me quieren, ya no me quieren hablar, ay que ya no me quieren, ni siquiera contestar al teléfono, a ver que preocupado estoy, se me va hasta el hambre, se me va el sueño, yo creo que sí, no menos si no es nuevo, a Jesús lo despreciaron, siendo el Señor, el deseo de la tierra, lo acusaron de tener, el príncipe de los demonios, imagínense, de que no me acusarán a mí, yo traigo el infierno entero, si Jesús traía, el príncipe de los demonios, siendo tan santo, y tan impecable, ahora el que creen en Él, que trae todo el infierno, hay muchos que dicen, que salimos del infierno, claro que salimos del infierno, porque Jesús nos sacó de ahí, con su santidad, con su pureza, con su preciosa sangre, nos sacó de donde merecíamos estar, en el infierno, porque nadie merece estar, en el reino de los cielos, solamente Jesús, y Él no libró creyendo en Él, échale lápiz a eso, Jeremías 30, 11 dice, porque yo estoy contigo, para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones, entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, a ti no te destruiré, sino que te castigaré, con justicia, de ninguna manera, te dejaré sin castigo, así que no te escapas Carlitos, no te escapas, tú que estás huyendo, si bien te andas portando mal, azotes te van a venir, todo lo que te venga, tómalo como azote, para que entiendas, se reconoce, y reconoce la grandeza de Él, y humíllate, porque allí está la salvación, en la humillación, si no hay humillación, no hay salvación, bendito sea, le echen el lápiz, ese precioso canto, fíjese lo que dijo, fíjese lo que dijo, todos esos cantos hermanos, coinciden con el tema, no tiene por qué estar triste, no tiene por qué agüitarse, ni si ya se va a morir, pues gloria al Señor Jesús, ya se va con Él, nomás asegúrese que su alma, esté completamente redimida, por la sangre del Cordero, aún hombres de Dios hermanos, que ya tenían que morir, se murieron, hombres de Dios se murieron, no más porque uno no es hombre de Dios, no se va a morir, no se muere, pero que me quiero morir, glorificando al Señor, me quiero morir cantando, me quiero morir meditando en su grandeza, me quiero morir abrazando, esta fe que no la debo de soltar para nada, aún en los últimos momentos de mi existencia, que Dios me conceda, glorificaría al Señor, en lo que me reste de existencia, hasta el último segundo, así debe de uno meterse, meterse en sus manos, porque aún la muerte es agradable a los ojos de Dios, cuando la gente se muere creyendo en Él, como Esteban, Esteban murió, y en los últimos momentos de sus pedras, que le estaban poniendo Esteban, dijo Señor Jesús, no le estamos en cuenta este pecado, aún fíjese ese hombre de Dios muriendo, apedradas por los que lo odiaban, lo aborrecieron hermanos, ese hombre murió pidiendo, por los que lo estaban matando, y esa es una gran, una gran lección, para los que se creen hoy en día, que se han ofendido, que se han insultado, y que hay que no quieren, y que les contradigan, porque se molestan, no hermanos, si ustedes tienen derecho a contradecir, si tienen razón, vamos viendo a la luz de la palabra, si tienen razón, hay gente que se enoja, nomás por cualquier cosa, pues que van a hacer, cuando le estén dando pedradas, como Esteban, van a morir maldiciendo, o van, acaso Esteban cargaba guaruras, para que lo defendieran, acaso Esteban cargaba guaruras, como hay muchos, que se ponen guaruras, para que no les hagan ningún daño, pues a mí, yo no tengo ningún guarura, mi guarura es el Señor Jesús, nada más, y si Él quiere que me muere, me va a morir, que se preocupe, porque se aflige, que comeré, que beberé, estaré sano, no estaré, pues gloria al Señor, lo importante, lo primero, es que usted tenga el perdón de pecados, en su vida personal, que se haya alabado, su pecado, invocando ese nombre, ese es lo más importante, por eso Jesús sanó, al que bajaron, haciendo un agujero en el techo, para que lo sanaran, el Señor Jesús, y al bajarlo, luego le dijo, hijo, tus pecados son perdonados, lo primero que hizo el Señor, es perdonarle sus pecados, y después lo sanó, entonces lo importante, es que usted sana, o sano, dentro de su alma, y a lo demás, si el Señor quiere, le deja seguir viviendo, y si no, pues me voy con Él, de una vez, puede ser problema, para mí vivir es Cristo, y morir es ganancia, Filipenses 1.21, ¿cuál es el problema? En Jeremías 46.28, dice tu siervo, tú, siervo mío Jacob, no temas, Jeremías 46.28, tú, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, porque destruiré, a todas las naciones, entre las cuales, te he dispersado, pero a ti, no te destruiré, del todo, sino que te castigaré, con justicia, de ninguna manera, te dejaré sin castigo, ya lo bien, ya lo grabaron así, fíjense bien, no tenga miedo, le dijo Dios a Israel, y le dice Israel todavía, a todos los israelitas, que confían en Jesús, hermanos, la salvación está asegurada, y a todos los que son gentiles, que somos nosotros, los que no somos de Israel, físicamente, pero, creemos en Jesús, nos ha adoptado, para ser, de la nación, de los israelitas, porque de ambos pueblos, hizo uno, dice en otro pasaje, de ambos pueblos, hizo uno, quitando la pared, de intermedio, de separación, el pecado, la ley de los mandamientos, ¿quién la guarda, la ley de los mandamientos? Yo nomás veo que la gente se hace ilusiones, ¿cómo creen que van a guardar la ley de los mandamientos del antiguo testamento? Porque si los israelitas los guardaron, ¿por qué creen que sean matazón de gente? Porque a quien descubrían pecando, lo mataban, y quién en este tiempo va a matar a otro porque sea idólatra, porque sea adulto, porque sea borracho, tenemos que hacer una matazón tremenda de gente, y quién va a quedar vivo si todos hemos pecado, eso es lo que deben entender, el que no guardó la ley, está en condenación, y el que guardó la ley por mí, en mi lugar, fue Jesús, el que guardó la ley de Dios desde el antiguo testamento al 100% es Jesús, es el único que la guardó, nadie más pudo guardarla, por eso el que cree en él es por gracia, es un regalo que usted no merecía, el perdón de pecados se recibe por gracia, no porque usted lo merece, nadie merece en este mundo y si ustedes quieren condenar, pues no crean Jesús y tiene la condenación asegurada, nomás no crean Jesús, tiene la condenación asegurada, dice lo que estoy diciendo y lo compruebo con la escritura, Éxodo 33 14 dice y él dijo mi presencia irá contigo y te daré y te daré descanso, ¿dónde descansa? esto mire, Éxodo 33 14 dice y le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso, y quién es hoy el que hoy en día dice venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar, llevadme yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, quién dice esto hoy en día Jesús y quién lo dijo en la antigüedad Jesús hermano, porque es lo que los profetas escribieron dice la escritura que escribieron de Jesús hermano dice la escritura si creyeron a Moisés me creerían a mí dijo el Señor porque de mí escribió Moisés entonces todos los profetas escribieron de Cristo Jesús hermano porque él es la palabra de Dios que se hizo carne de manera que la palabra de Dios llegó a los profetas y hablaron y todos los que los profetas hablaron Jesús vino y parte de lo que los profetas dijeron él lo cumple al pie de la letra nos pasaríamos día y noche hermano meditando en cuántas veces identifico yo a Cristo Jesús en todo el antiguo testamento porque él es él profetiza por no de sus profetas y él viene y lo cumple Dios es tan misericordioso hermano que ustedes tienen que meterse a la palabra para que entiendan la grandeza de él hay que entenderlo y hay que obedecerlo no nomás entenderlo hay que obedecerlo al pie de la letra hoy en día estamos bajo la gracia y en la gracia hay mucho mandamiento no nomás por la gracia ya no hay que mandamientos también en la gracia como había mandamientos y hay mandamientos en el antiguo testamento hay mucho mandamiento que nadie pudo poner por obra quien lo guardó nomás Jesús él es el que guardó los mandamientos de Dios al pie de la letra 100% estando como hombre nunca pecó oigan bien lo que le estoy diciendo él es el único que nunca pecó por eso es superior a todos los hombres que se han hecho famosos a nivel mundial ningún hombre ha logrado la fama que tiene Cristo y Jesús a nivel mundial y esto ya está demostrado a nivel mundial es el hombre más famoso de todos los tiempos y lo digo con boca chiquita y con boca ancha con todo lo que tengo Jesús es el hombre más grande de todos los tiempos y si alguno dice lo contrario pues está peor que el diablo porque el mismo diablo reconoce quien es Jesús se vuelvo a repetir los mismos demonios reconocieron que tienes con nosotros Jesús Nazareno estas son palabras del diablo que tienes con nosotros Jesús Nazareno sabemos quien eres has venido acá para atormentarnos antes de tiempo si vas a echarnos fuera danos chance de que vayamos a esos cerdos y les dio chance órale y que los puercos no soportaron la presencia de los demonios así que si usted soporta la presencia de los demonios en su vida personal está peor que el pueblo disculpe la ofensa pero así está escrito Jesús sacó los demonios del demonio gadareno y quedó sanito y ese hombre se fue a platicar a los gadarenos que grandes cosas hizo Dios con él y eso es lo que usted tiene que hacer también usted no tiene que pertenecer a religión tiene que pertenecer a Jesús hermano 100% y hablar de la grandeza hablar de su amor hablar de su misericordia de que lo ha librado de las terribles tentaciones pecaminosas que este mundo tiene de que lo está librando de los vicios hay un un programa de alcohólicos anónimos Jesús es todólogo todólogo anónimo hermano porque le quita todo lo malo no nomás le quita al alcohólico le quita los drogaditos le quita los borrachos le quita los maldicientes le quita los estafadores le quita los idólatras le quita los chismosos le quita todo porque él es todólogo no él no es alcohólicos anónimos él es todólogo hermano esto me lo inventé llorito todólogo porque quita le quita todo cuando usted se le humilla a él no hay diablo que le quede ahí arrejolado en su corazón hermano sale para afuera y el que quiere sacar diablo tiene que sacar primero sus propios diablos si no va a ser objeto de burla no más va a ser objeto de burla porque los que se saquen sacar diablos en el nombre de Jesús el que predica Pablo los demonios le van a contestar a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero ustedes quiénes son o la de carnales y de su revolcada a la gente es lo que se arriesga a la gente que un demonio les ponga una buena revolcada porque no ni siquiera han sacado sus propios diablos si quieren sacar diablos no hermano pónganse abusados si un verdadero una verdadera persona que está siendo apoyada por ellos los diablos salen hechos la mocha y esa persona vive impecable una persona que saca diablos vive impecable si no hermano no más vive de ilusiones así que tenga misericordios vamos a poner el teléfono al aire el teléfono del aire es 713 589-0980 y pues como siempre es costumbre de este programa hermanos de apoyar un poco la presentación del tema con una definición respecto a palabras que se usan marcadamente en cada tema como en esta ocasión en todos los ejemplos que mi esposo dio las palabras que más sobresaltan es la condición que Dios le pone a las personas con las que ha estado con ellos es de esforzarse y animarse la palabra esforzarse significa hacer esfuerzo con un propósito animándose con fuerza y vigor animar animar significa es dar movimiento vigor o intensidad a cosas inanimadas también es incitar a alguien o hacer algo dándole ánimo energía moral y confianza así que ahí le dejamos para que usted medite reflexione si usted no se encuentra en estas condiciones hay que pensarlo muy bien tal vez el señor no está con nosotros y no nos esforzamos si nos animamos Dios le bendiga y estamos en el aire a partir de este momento repito el teléfono de la cabina 713-589-0980 puede usted llamar y participar como siempre les decimos en función en relación del tema presentado yo estoy contigo si tiene alguna duda un comentario hay que hacer tiene usted libertad de hacerlo a partir de este momento Dios les bendiga aproveche el tiempo porque los minutos corren como como yo no sé se va recho aquí el asunto Dios tiene misericordia de nosotros nos manda que tengamos confianza él está con el que cree en él no tenga ninguna duda y si lo duda pues póngase a Dios en oración póngase en oración en oración hermano porque diga al señor quítame estas dudas porque las dudas matan al hombre hermano la incredulidad mató al que estaba crucificado la incredulidad dice bien lo que le dijo el primer llamada hermano Carlos amén está usted en el aire aló sí hermano está usted en el aire aló hermano que Dios le bendiga felicidades por tan precioso mensaje gloria señora me dio mucho mucho a mí gloria a Dios gloria a Dios porque me he sentido tan enferma y este y aquí estoy reclamando al señor pero sí hermano he estado buscando mucho un texto que vio usted que dice pelearán contra ti pero no te vencerán yo lo tengo apuntado hermano pero el que lo necesito no lo he encontrado mire no se podría derrota hermana cuando la gente se hace blasfema cuando va pasando una prueba capítulo 1 verso 19 1 19 gracias hermana y no se sienta derrotado hermana si nos hemos de morir que nos moramos glorificando porque el diablo lo que quiere es que blasfeme esa palabra a mí me dio fuerza hermano porque tengo dos semanas de estar con una gripe que me ha caído y un entabierto que no se quiere ir hermano invoque el nombre de Jesús hermano invóquelo 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 una persona que está bebiendo agua del río sabroso que brota de las rocas hermano que debilidad siente físicamente nada y el que está bebiendo la palabra de Dios como sorber agua deliciosa hermano que problema tiene si se está alimentando de la palabra no de palavería de palabra de Dios hermano todo el que se mete a la palabra de Dios hermano tiene tiene una una comparación con el que toma agua de un río de agua viva así mero por eso el señor Jesús le decía a la mujer samaritana por eso precisamente quien bebere de esta agua volverá a tener sed pero aquel que beba del agua que yo le doy no va a tener sed jamás cuando usted se mete a la palabra usted no va a tener ninguna confusión de quien quien dice la verdad tantas religiones que hay pues si es religión hay muchas y ocurrencias hay muchas pero la palabra de Dios es la misma si usted se mete a la escritura no ocupa más que hacerle caso a lo que está escrito eso es todo lo que ocupa tiene la oportunidad de llamar si alguien quiere otra pregunta alguna duda tocante al tema si no hay nada que aclarar pues bendito Dios y si quieren hablar conmigo personalmente pues tienen chance si pudiera hermano Carlos extender un poquito más la explicación dice ahí es 43.2 que dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti pues ya está cumplido hay hombres de Dios que pasaron por el vil fuego los tres son los pichonas como los del foso y yo pasé un día por un río que nadie pensaba que iba a pasar con una camioneta que se hundió el motor en plena agua y no se detuvo cuando esa camioneta se paraba en unos charquitos y en ese río no se paró y atravesé un río con esa camioneta pero todo ese tiempo usted no perdió la confianza yo cuando me aventé al río dije en el nombre de Jesús y metí la primera y empecé a acelerar y el agua pegaba en el cristal y no se paró el motor iba tapado de agua y por eso digo que Dios cumple esa escritura ahora el río que se entiende hoy en día son los ríos de problemas eso se viene lo dice el Señor no te tumban el fuego de pruebas tampoco te tumban porque sabes que viene un tremendo fuego de pruebas a ver qué tan creyente eres y a ver si pierdes el gozo y si pierdes el gozo entonces ya te quemates acuérdate que también los creyentes en la fe van a ser probados con fuego no hay más que dos creencias tu casa es de roca o tu casa es de zacatito o de pasto o de madera te viene el río te viene el viento y los ríos y los vientos son las pruebas las pecaminosas tentaciones por eso dice que con cualquier prueba que estemos pasando ya sea de enfermedad económica pobreza de persecuciones se hacen hasta ablaciones gloria al Señor pues ahí está hermanos el Señor está con nosotros siempre y cuando seamos esforzados pero si alguien no tiene ni ánimo de ir a los servicios pues ahí está peligroso gloria al Señor Dios les bendiga será hasta el próximo miércoles de 9 a 10 de la noche una vez más su programa del buen camino estará en el aire gloria al Señor este fue su programa el buen camino patrocinada por la iglesia primitiva Jesús es la roca con días de servicio los domingos a las 3 de la tarde jueves a las 7 y media de la noche y sábado vigilias desde las 8 de la noche no más un camino hay para llegar hasta el cielo un saludo